La inseminación artificial se define como la transferencia de espermatozoides del macho a la hembra por medios diferentes al servicio natural. Hay hembras que inician su pubertad a muy temprana edad, antes del año. Podemos ver entonces aquí el fondo de vagina, que ya los pies han bajado bastante el edema. Cuando no se puede llevar a cabo la monta natural, la inseminación artificial tiene muchas ventajas y siempre se debe llevar a cabo bajo la supervisión de un médico veterinario. La mejor manera de transportar a su gato cuando lo saca del ambiente en el que vive, sea para llevarlo al médico veterinario, a la peluquería o quizás de paseo, es llevarlo en un guacal. Durante las vacaciones nuestra piel corre peligro a causa de los rayos solares y la de nuestros perros también. Según lo que vos manifestas, pueden ser parásitos tipo proglotides de tenia. La realización de la inseminación artificial intravaginal con semen fresco es una maniobra fácil y rápida que nos lleva más de 15 minutos.